Toda esta historia comienza con este chico llamado Miguel, quien acaba de llegar a los Estados Unidos y está buscando a su hermana Penélope. El tipo llega a un centro de cuidados especiales donde estaba viviendo su hermana cuando él se fue a la marina, pero la mujer encargada le dice que su hermana se retiró hace 6 meses, y luego le deja ver el registro de su salida. Según el sistema, la salida de su hermana fue autorizada por un tipo llamado Henry, que más adelante sabremos que se trata de su ex novio loco. En otra parte de la ciudad conocemos a esta chica llamada Jane, una joven que ha estado luchando mucho por ser la mejor en su trabajo, pero su jefe no le da lo que se merece porque es un hijoputa. Resulta que Jane se tiene que quedar a trabajar en la oficina junto a otras personas durante la noche de la purga, ya que ella es indispensable para cerrar un negocio muy importante para su jefe. En otra parte de la ciudad también conocemos a estos dos jóvenes llamados Gina y Rick, una pareja que busca conseguir una donación de un viejo magnate que forma parte de los nuevos padres fundadores, y con ese dinero planean crear casas para los pobres. Lo malo es que deben asistir a una fiesta en la casa de ese tipo durante la noche de la purga, y como siempre las cosas van a salir mal. Miguel se pone a seguir a este tipo que lo lleva con unos drogadictos que conocen a Henry, y como ellos no quisieron hablar Miguel acaba con todos. Luego salvó esta rubia que le dice que sabe dónde está el tipo que está buscando, y que la última vez que lo miró tenía una máscara de tiburón. Hablando de máscaras y de tiburones, creo que es importante hablar del patrocinador de este video, SurShark. SurShark es un servicio de VPN que te permite navegar por internet de forma segura, ocultando tu IP en todo momento. Tiene funciones interesantes, pero la que más me gusta es la de poder cambiar mi ubicación para así poder ver contenido de streaming que no está disponible en mi país. Lo bueno de todo esto es que puedes navegar con total tranquilidad, ya que tus datos siempre están seguros en todo momento, además de que puedes utilizarlo en un número ilimitado de dispositivos, como smartphone, tablet, televisiones, consolas, etcétera, etcétera, para que así todos estén seguros al navegar por internet. En la descripción encontrarás un link para que vayas a revisarlo, y si utilizas mi código obtendrás un 83% de descuento y 3 meses gratis. ¿Qué? Sí, oíste bien, 83% de descuento y 3 meses gratis. Date prisa que esta promoción solo está disponible durante el mes de agosto. Si pruebas la VPN y no te ha convencido, SurShark te regresa tu dinero en los primeros 30 días. No dejes pasar esta gran promoción y navega con seguridad. Muchas gracias a SurShark por patrocinar este espacio. En otra parte de la ciudad, esta tipa loca es la líder de un culto que reúne a los niños que están solos para ser parte de la purga de una forma muy especial y diferente. Y si conoces a esta chica es porque miraste la serie de Chucky o las últimas entregas del muñeco. Sigamos. Entre aquel grupo de niños estaba la pequeña Penélope, quien espera reunirse muy pronto con sus padres, los cuales fueron asesinados durante una de las primeras purgas. Miguel llega a donde le dijo la rubia y se encuentra con varios niños que forman parte de ese culto raro. Los chicos dicen que su hermana se fue en el autobús para ser entregada y para así poder limpiar sus pecados, además de entrar en lo invisible y reunirse con sus padres. La vieja loca se encarga de entregar a los niños a la gente que quiere purgar y los engaña diciendo que lo que están haciendo está bien y que con eso van a purificar su alma hacia un chingo de cosas. Penélope se da cuenta de cómo masacran a un pobre chico y con esto cree que no es buena idea seguir con lo del culto, pero cambiará de parecer más adelante. Mientras tanto Rick y Gina llegan a la fiesta y durante los primeros minutos todo transcurre de forma normal, hasta que llega esta chica llamada Laila, una joven con quien tuvieron un trío y las cosas no salieron muy bien después de garchar, además de que ella es hija del hombre al que deben pedirle dinero. Por otro lado, descubrimos que Jane contrató a esta chica para así poder matar a su jefe en la noche de la purga, ya que el tipo siempre humilló a la joven y no le dio lo que se merecía. Miguel comienza a buscar el camión donde va su hermana, hasta que se detiene para ayudar a la gente que intenta salvar la vida a las víctimas en la noche de la purga. Las personas que ayudan a la gente están protegidas de cierta forma para que nadie les haga daño, y luego de hablar un poco le dicen a Miguel que vayan al bar de un sujeto llamado Pete el policía, el cual podría ayudarle en su búsqueda. Miguel va hacia el bar que le dijeron, pero en el camino es emboscado por un grupo de gente que le obliga a participar en una competencia, donde si llega al final ganará su libertad y también un bonito auto. El reto empieza y todos los padres fundadores miran el espectáculo, y luego de varios golpes Miguel consigue llegar al final llevándose el auto. Una compañera de Jane revisa su computadora y descubre que la mujer mandó matar a su jefe, y no pasa mucho tiempo para cuando le dicen que ya la descubrieron. El cierre del negocio fue exitoso y todos están felices y contentos, pero Jane está preocupada porque quiere cancelar la orden de asesinar a su jefe, así que toma la decisión de ir a ella misma para detener a la purgadora. La vieja loca entrega a otra niña que cambió de opinión a último momento, y aunque Penélope se ofrece para ir en su lugar, la mujer le dice que no y la entrega a los purgadores. Miguel llega al bar de Pete y durante un buen rato lo manda al carajo, pero como ve que el chico es insistente acepta ayudarlo. Pete le muestra a Miguel la ruta que realiza el camión purificador y le dice que en la zona donde entregan a los niños no hay cámaras, pero le da la siguiente ubicación de entrega y el chico va hacia allá. Mientras tanto Gina se la pasaba besuqueándose con Laila, pero luego se aleja cuando la chica le dice que está embarazada. La pareja por fin entra a hablar con el tipo loco y luego de mucho bla 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 les dice que acepta su trato. Como cierre del negocio les pide que maten a un hombre que les robó, pero como ellos son antipurgas el viejo lo mata por sí mismo. Penélope es la siguiente en ser entregada por la loca del camión y ella la vuelve a engañar con sus palabras religiosas y motivacionales. La joven baja del camión y en lugar de que la maten, por alguna extraña razón deciden llevársela a otro lugar. Al mismo tiempo Miguel se topa con esos sujetos y les pregunta por el camión, y luego de que le dicen dónde están, las monjas se van de ahí. Miguel llega al camión y le dicen que las monjas se acaban de llevar a su hermana, así que vuelve al bar y le cuenta a Pete todo lo que pasó. El tipo le dice que se llevaron a su hermana a un festival donde la gente hace subastas con personas para que así pueda matarlas como quiera. En serio que la gente le encanta reinventarse. Para que Miguel pueda entrar en ese sitio, Pete lo contacta con este sujeto que en un principio parece buena onda, pero luego descubriremos qué es malo. Mientras tanto, en la ciudad también anda un tipo en una furgoneta que se la pasa salvando a varias personas, y más adelante sabremos qué pasará con él. De regreso con Jane, la chica andaba por la calle y fue atacada por un tipo que trató de abusar de ella, pero justo llegan un grupo de chicas llamadas las Santas Patronas, las cuales se dedican a salvar a las chicas durante la noche de la purga. Las patronas llegan a salvar a una chica y Jane se escapa porque no está de acuerdo con que maltraten al hombre que maltrata a su esposa, y decide escaparse para ir a buscar a su jefe. Regresaremos con ella más tarde ya que no hace nada durante dos capítulos, y la verdad este segmento es bastante aburrido. En la fiesta Laila y Rick se ponen a pelear por quien le hace cositas más ricas a Gina, y esto se ve interrumpido por el inicio de un evento especial, pero gracias a una sirvienta, Rick y Gina consiguen salir de la casa antes de que el show salga mal, y asesinen a todos. Mientras tanto Miguel va con el viejo hacia la famosa feria de la carne, y durante el camino Miguel traiciona al hombre porque se dedica a coleccionar a las personas durante la noche de la purga, así que libera estas dosis y se lleva al viejo para usarlo en el evento. Hablando del evento, la pequeña Penélope fue puesta en subasta y fue comprada nada más y nada menos que por su ex novio Henry. Por suerte Miguel acaba de llegar a la feria de la carne, y gracias a que Penélope grita consigue saber que ella estaba ahí. Lo malo es que el chico es descubierto y le atrapa a la gente de seguridad para luego ser comprado por Henry y también matarlo junto a su hermana. Henry quiere matar a los chicos porque Penélope lo dejó por ser un drogadicto, y a Miguel lo quiere matar porque el chico le dañó el ojo cuando defendió a su hermana. El hijoputa se la pasa hablando hasta por los codos y esto ocasiona que Miguel y la chica puedan escapar, y hasta lo terminan matando. De regreso con Jane, la chica llega con su jefe y le confiesa que lo mandó matar, a lo que él responde que no pasa nada y parece que es buena onda, pero buena onda una mierda, ya que Jane descubre que el tipo mató a la chica que contrató y que tiene una galería de arte viva, donde los hombres pueden ir a tocar a las chicas. Mientras tanto la parejita consigue regresar a su casa y parece que ya todo ha terminado, pero minutos más tarde aparece Laila en la puerta del frente suplicando por ayuda. La pareja deja que la chica entre y no se dan cuenta de que por la parte de atrás también entró otra persona. Laila dice que los mercenarios mataron a todos incluyendo a sus padres y ahora ya no tiene a nadie en el mundo, así que se quedará unos días en casa de Gina, a pesar de que la chica es multimillonaria. A los pocos minutos aparece la persona que entró por la parte trasera que se trataba de su vecino, el cual estaba molesto porque su perro se cagaba en la puerta de enfrente y porque accidentalmente los chicos cortaron un trozo de su árbol. Lo bueno es que Laila llega para salvar a Rick y Gina. Laila y Rick terminan discutiendo porque el chico quiere que ella se vaya de sus vidas y la joven le dice que le paga lo que quiera a cambio de que la deje con Gina. Laila llegó a su mejor oferta y casi se deshace de Rick, pero Gina llega justo a tiempo para matar a su otro gran amor. De vuelta en la galería viviente, Gina es rescatada por el extraño sujeto que ha estado salvando a la gente de la purga y antes de que se vaya, Gina mata a su jefe porque es un cerdo. Miguel y su hermana consiguen escapar de aquel sitio y llegan al bar de Pete, donde parece que ya todo ha terminado, pero Pete le dice a Penélope que la mujer que lideraba el culto era pagada por el gobierno y ella se encargaba de que mataran a los niños que estaban deprimidos o solo, lo mismo que le pasó a Penélope. Miguel se pone a tomar un trago con este sujeto llamado Joey y se ponen a hablar sobre lo duro que es la vida y sobre todo eso. Penélope aprovecha una pelea que hubo en el bar para llamar a la gente del camión y nuevamente sale a la calle para hablar con la líder. La chica estaba a punto de ser subida al camión otra vez, pero es salvada por el tipo enmascarado el cual se la termina llevando a la fuerza y Miguel se da cuenta de esto. Rick y Gina estaban tristes por la muerte de Laila cuando de repente el sistema de seguridad se desactiva y también son raptados por aquel tipo enmascarado. Pete le ayuda a Miguel a encontrar la matrícula de la furgoneta que se llevó a su hermana y luego de algunos clics se da cuenta de que fue el tipo con el que se puso a beber hace rato. Como ya se hicieron super amiguis, Pete ayudará a Miguel a rescatar a su hermana ya que el tipo tiene cierto respeto en toda la ciudad y esto será de gran ayuda para Miguel. Mientras tanto, Joey reunió a cada uno de ellos porque le hicieron algo malo durante el año y se los llevó a la escuela para así juzgarlos y que se disculpen con él y luego los va a matar. El vagabundo que rescató fue un chico que le hizo bullying durante la escuela y luego de confesarle que lo siente mucho, lo mata. La siguiente es esta chica que intentó escapar de la sala pero termina muriendo porque todo el lugar está lleno de trampas. La siguiente participante es Jane y su pecado fue dejar plantado a Joey en una cita donde ella no se sentía cómoda y luego de mucho bla bla termina estrangulando a la chica porque también la odia. Por otro lado, Miguel y Pete están siendo casados por el coleccionista y los guardias del evento de la carne. Ellos llegan a la casa de Joey y un viejo les dice que su hijo estaba en la escuela preparando todo, así que deciden irse para allá, pero deben apresurarse porque ya solamente falta una hora para que amanezca. En el juicio es el turno de Rick y su esposa y el que provocó que estuvieran ahí fue el estúpido de Rick, ya que el tipo le hizo un fraude al pobre de Joey con no pagarle los sistemas antipurgas que había instalado y fue por esto que el pobre hombre se quedó en quiebra. El motivo por el que Penelope se encuentra ahí fue porque Joey le abrió la puerta y la niña no le dijo gracias. ¿Qué? Sí, ese es el motivo por el que él quiere matarla. Va, en fin, sigamos. Joey sigue con el juicio de Rick y su esposa mientras que Penelope se da cuenta de que un tornillo estaba flojo y con este amenaza a otra chica de matarla para que Joey se acerque y trate de detenerla. El plan funciona y Penelope se lo incrusta en el ojo dejando que todos escapen de ahí. Miguel y Pete llegan a la escuela donde hacen volar a los chicos que los estaban siguiendo y también consiguen entrar a la escuela donde se encuentran con Rick y su esposa, donde el pobre chico muere por salvar a su mujer ya que uno de los guardias aún seguía vivo. Miguel consigue encontrar a su hermana quien estaba a punto de ser asesinada por Joey, pero como se acabó la purga el tipo muy amablemente les dice que los dejará ir, pero que el siguiente año los matará. Miguel no le hace caso y le dispara al tipo cayendo a la alberca y la verdad no creo que esté muerto porque no disparó a la cabeza, pero bueno, no importa. Los jóvenes se reúnen con Pete y Gina y ya todos están felices y contentos porque la purga ha terminado. Un año después, Gina se fue a París durante la noche de la purga y ahora vive feliz junto a su pequeña bebé, mientras que Miguel y Penelope ahora se dedican a ayudar a la gente en la noche de la purga. Y así termina esta primera temporada. Si quieres que haga un resumen de la segunda temporada déjamelo saber en los comentarios y me apresuraré a traer ese video. Y desde ya te digo, la segunda temporada es un tanto diferente a esta. Pero bueno, déjame tu like. Antes de irme me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame que otra película te gustaría ver aquí en el canal. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.